Bien, este video llega por Emanuel Asunción, así que vamos. Grisha llegó con el martillo de guerra y su amigo Grice llegó con el poder del titán hembra a las murallas. Mientras que en los muros ya se encontraba el poder mandíbula en la familia Arleth, en el anonimato obviamente. Y se han pasado el titán mandíbula de generación en generación. Por lo que en esta historia solo Armin sabría que tiene este poder. Al llegar a las murallas Grisha se casó con una chica llamada Carla y tuvieron un hijo llamado Eren. Mientras que Grice se casó con una campesina y tuvieron una hija llamada Mikasa. Un día los guerreros atacan. El titán colosal atacó. Luego el titán acorazado iba a destruir la muralla. Pero entonces el abuelo Arleth reacciona y se convierte en titán mandíbula enfrentándose a Reiner. Pero sabía que no podría ganarle. Así que huyó, tomó a Armin y salió corriendo lo más lejos que pudo. Mientras que Grisha al enterarse de la caída fue con los reis a robarle el poder fundador. Y después de eso volvió. El padre de Mikasa dijo que dio a Mikasa la indicación de que se vaya a vivir a la casa de los Jagger. Y luego le entregó su poder de titán hembra. Una vez que Mikasa ya vivía con los Jagger es cuando Grisha le entregó su poder titán a Eren. Bien, de aquí todo pasa de una manera muy similar. Incluyendo cuando Eren cuidaba la muralla el titán colosal ataca y destruye Thrust. Ahí Eren es devorado por el titán Papá Noel. Y dentro del titán Papá Noel dice. ¡Los mataré a todos! Y entonces genera una explosión. Que genera un árbol, sí, una especie de árbol hecho de endurecimiento. Y Eren se queda dormido dentro del cristal del titán Warhammer. Armin queda muy sorprendido. Y al ver que los titanes se acercaban a ese árbol e intentaban morder el cristal. Armin se convierte en titán mandíbula y va a matar a los titanes conforme se acercaban. Y entonces, ¿una explosión? Sí, apareció el titán acorazado. Armin intentó enfrentarse pero, aunque intentó dar un puñete, el endurecimiento del mandíbula era más fuerte que el de la acorazado. Sin embargo, el de la acorazado era más fuerte y relativamente más resistente. Por lo que, en un descuido, Annie corta las piernas del titán mandíbula y Armin cae. Y Reiner secuestra a Armin. Luego van a ir a la cima del árbol y encuentran a Eren cristalizado durmiendo. Dicen, muy bien, llevémoslos. Pero cuando se los iban a llevar, otro rayo cae. Y aparece el titán hembra. El titán hembra golpea con brazos cristalizados a Reiner. Reiner se sigue defendiendo. Reiner pone a Armin en su boca y a Eren lo sujeta de una mano. En un momento, Mikasa con sus dedos endurecidos golpeaba a Reiner y Reiner se defendió usando el cristal. Causándole un daño al cristal. Entonces, Eren despierta y nuevamente se convierte, esta vez completamente, en el titán martillo de guerra. Entonces, Annie se convierte en titán atacante. Y todo parecería que iba a estar a la par. Pero entonces, Bertolt de la nada se convierte en titán colosal y destruye todo. En esta explosión, logran aprovecharse los guerreros para secuestrar a Mikasa. Y entonces, más tarde, Eren despierta. Para darse cuenta que el titán de Mikasa y el titán de Armin han sido secuestrados. Solo él se quedó a salvo. Ni él sabe por qué. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbenos en los comentarios.